Fantasma de una niña apareció en un comercial en Venezuela A principios de los noventas se emitió en Venezuela un comercial de toddy, bastante bueno Donde una abuela y su nieto se retaban para ver quien preparaba el mejor toddy Luego de emitirse el comercial comenzaron a salir rumores de que dicha cuña salía el fantasma de una niña Que habitó la casa donde se grabó dicho comercial Para los curiosos de lo paranormal aquí les dejo el video donde aparece el fantasma Fíjense en la escena donde el niño termina de hablar con la abuela y se voltea para ir a preparar el toddy especial Al fondo se distingue una niña sentada en el piso junto con un perro La niña tiene un parecido a la niña de la película Los Otros Y esa gorra bolseada ¿Tú como que estás enamorado? ¡Nada, que bien, abuela! ¡La moda! Ay, estas flores están apagaditas, ¿verdad? Apagaditas te veo a ti Te hace falta que te prepare mi toddy especial Pero lo preparo yo porque mi toddy es más sabroso No, 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 déjelo por mi cuenta Toddy, la bolsa de menta Toddy Se han revisado ciertas teorías Que dicen Que ese fantasma no existe Que esa niña es la hija de la dueña de la casa donde se grabó el comercial Y al parecer salió por error en la grabación del video Otros dicen que es un fantasma Esa niña no tendría por qué salir Ahora dinos ¿Tú qué piensas? Si no te has suscrito a este canal Suscríbete Activa la campanita Deja tu comentario De esta manera Nos motivas a seguir publicando nuevos videos Yo soy Jan Romero Y nos vemos en un próximo video